¿Cómo reaccionas tú emocionalmente ante la riqueza? Es necesario entender el significado profundo detrás de los aspectos emocionales del dinero. Esto quiere decir analizar cómo recibes, disfrutas, te sientes seguro y compartes tu dinero. Hablemos de recibir dinero. El acto de recibir dinero es lo más importante cuando se trata de enriquecer tu vida. Si no estás dispuesto a recibir felicidad y abundancia, y por más dinero que tengas, y por más alto que llegues, nunca sentirás dicha y abundancia. Recibir significa darte la libertad de recibir y saber que poses un valor inherente, que es digno de recibir cosas buenas. Además, nunca podré explicar lo bastante, la importancia de estar dispuesto a recibir los regalos, oportunidades, posibilidades que se te brindan. A menudo, la gente no ve las cosas buenas frente a ella, en lugar de recibirlas con alegría. ¿Está tan concentrada en un resultado fijo o en sus creencias negativas, que pasa por alto las increíbles oportunidades frente a sus narices y se condena al fracaso persiguiendo cosas que no son para ella? ¿Alguna vez te has empeñado tanto en trabajar para conseguir algo, algo que crees necesitar, que has perdido de vista algo que estaba directamente frente a ti? Si en cambio, diriges tu atención a las cosas que puedes recibir, te darás cuenta de lo mucho que se te ha dado. Cuando te abres a recibir, das paso a la comprensión de la verdadera abundancia. ¿Y qué tal aquello de disfrutar el dinero? ¿Cómo disfrutas tú tu dinero? Cuando aprecias algo que disfrutas, te pones en verdadero contacto con el presente, estar completamente presente. Comprensión, compenetrado, es la definición misma de la felicidad. No hay pasado ni futuro, solo presente. Y este, es un don. Cuando gozas de este don, de este presente, experimentas lo que hasta aquí he llamado abundancia. No obstante, la mayoría de la gente no siente eso. Para muchos, la vida es una competencia. Aún si ganan algo, no sacan tiempo para disfrutarlo. Tienen que prepararse para la siguiente carrera. Si no lo hacen, creen que la próxima vez, otro los vencerá. Las personas con esta mentalidad de competencia a escasez son ajenas al momento presente. Lamentan sus fracasos del pasado o se preocupan interminable e innecesariamente por los fracasos que les esperan. El resultado es que nunca logran apreciar nada ni gozar de los frutos de su esfuerzo. ¿Acaso no es eso igual que no haber conseguido fruto alguno? Para experimentar la abundancia, debes estar 100% presente. Para disfrutar de la vida, de la riqueza, haz una pausa y percibe el aroma de las rosas proverbiales. Si siempre saltas de un momento al siguiente, pasarás por alto. La abundancia que está a tu disposición ahora. ¿Y qué tal el flujo del dinero? ¿Te preocupa? El dinero nos preocupa porque tenemos miedo. No confiamos en que siempre llegará. Para percatarte por completo del potencial de tu vida, debes comprender que el dinero y la abundancia no son lo único que importa. También es importante la seguridad en tus capacidades. Aún si tu suministro de fondos es bajo, la seguridad y la autoestima te dirigirán al corazón mismo de la abundancia. No es exagerado afirmar que a muchas personas les agobia la duda y el camino de la desconfianza en uno mismo tiene un solo destino. El miedo. Si quieres ser un pequeño millonario feliz, debes acrecentar tu seguridad en ti mismo. En tus aptitudes, las personas seguras de sí mismas no son así porque sean ricas. Son ricas porque son seguras. Debes confiar en ti mismo para poder obtener dinero. El éxito se desprende de la seguridad de uno mismo. Y cuando somos capaces de confiar en el flujo del dinero, tanto en su entrada como en su salida, la seguridad en nosotros surge de manera natural. Una de las causas principales de que el efectivo nos produzca estrés es que no confiamos en su flujo. Nos preocupa que lo que ganamos no alcance para sostener nuestro futuro. Nos preocupa que nuestras ideas y proyectos no valgan el tiempo y energía que invertimos en ellos. Pero para ser decididos, para actuar con seguridad, tenemos que aceptar que el dinero es fluctuante. ¿Y qué tal el compartir? ¿Cómo compartes tú tu dinero? Cuando vives como un pequeño millonario feliz, sabes que la vida es algo que debe compartirse. Compartir tu alegría con los demás, ofrecerles tus habilidades, requieren no titubear. Sabes que compartir tu alegría con otros aumenta exponencialmente tu dicha personal. Una vez que experimentas la felicidad como algo que haces con los demás, te das cuenta de que en realidad no puedes ser de ninguna otra forma. Hacer algo exclusivamente para ti, deja de resultar interesante. Compartir debería formar parte de cada aspecto de tu vida. Así compartas dicha, dinero, servicios o tus dones o talentos. Lo que importa no es lo que tienes, es lo que haces con eso, que compartas. Y esto significa compartir con todos tus conocidos, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, con la sociedad en general, cuanto más compartas, cuanto más generoso seas con tu tiempo, tus talentos, tus dones, más abundancia fluirá hacia ti. ¿Por qué? El principio del compartir está ligado con la ley natural. El mundo natural es un mundo de compartir. Todo está ligado con todo lo demás. Y cuando una parte sufre, el todo se desequilibra. Si muchas personas estuvieran más dispuestas a compartir, a hacer partícipes a los demás de la alegría de la vida, gran parte de los problemas del mundo desaparecería muy pronto. Lin Twist dijo, El dinero es como el agua. Puede ser un conducto para el compromiso, una corriente de amor. El dinero que se mueve en la dirección de nuestros más altos compromisos, nos enriquece y enriquece nuestro mundo. Lo que aprecias, aumenta de valor. Cuando haces una diferencia con lo que tienes, se expande. La colaboración crea prosperidad. La verdadera abundancia se desprende de lo suficiente, nunca de lo demás. El dinero porta nuestras intenciones. Si lo usamos con integridad, promueve la integridad. Conoce el flujo. Asume la responsabilidad de la forma en la que tu dinero se mueve en el mundo. Permite que tu alma inspire a tu dinero y que tu dinero exprese tu alma. Accede a tus bienes, no solo al dinero, sino también a tu carácter y tus capacidades. Tus relaciones y otros recursos no relacionados con lo monetario. En lo personal, pienso que tengo suficiente dinero para ser feliz y vivir en abundancia. Creo también que el dinero siempre llegará a mí en el momento perfecto. No tenemos que esperar a tener todo el efectivo del mundo para empezar a vivir. Lo único que necesitamos es saber cuándo dar vuelta a la izquierda. Cuándo dar vuelta a la derecha para obtener justo lo que requerimos. En el momento exacto en que nos hace falta, muchos quisieran tener montañas de reservas de dinero a la mano para no preocuparse el resto de sus vidas. Pero demasiado dinero podría ser en realidad más una carga que una bendición. Si mentalmente no sabes lidiar con ello, si no tomas conciencia del grado en que el dinero influye, en cómo éste controla tus decisiones, tu estilo de vida, será imposible que te liberes del poder que ejerces sobre ti. Para liberarte de ese poder, creo que es preciso que comprendas, que sepas cómo exactamente te acercas al dinero. Y solo puedes adoptar dos enfoques, usar bien tus fondos o permitir que ellos te usen a ti. Ahora que lo sabes, incorpora a tu vida estos cuatro puntos. Número uno, mantente abierto a recibir dinero. Porque tú eres digno de recibir cosas buenas. Número dos, el dinero es para disfrutarlo de la manera más sabia posible. Si lo ganas y no lo disfrutas, ¿qué sentido tiene que lo ganes? El dinero debe trabajar para ti y no tú para él. Número tres, debes confiar que el dinero siempre fluirá hacia ti. Que puedes dejarlo ir con alegría. Tú eres lo suficientemente capaz como para producir constantemente dinero. Por lo tanto, ya no tienes que tener miedo de que un día no tendrás. Número cuatro, el principio de compartir. Está ligado con una ley natural. Tú siempre tienes suficiente como para compartir un poco con los demás. La colaboración crea prosperidad. Quédate con esto resonando en lo más profundo de ti. Tu dinero siempre porta tu energía. Llénalo de amor. Y al dejarlo ir, con amor regresará a ti.